De acuerdo a datos estadísticos del Observatorio de la Salud Pública en México, nuestro país ocupa el segundo lugar en obesidad y sobrepeso en el mundo, solo después de los Estados Unidos. ¿Qué papel juega en todo esto la alimentación? ¿Cómo comemos los mexicanos? Para hablar sobre el tema, el día de hoy nos acompaña Pedro García Urihuen, integrante del sector de alimentos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra, y autor del libro La Alimentación de los Mexicanos, Cambios Sociales y Económicos y su Impacto en los Hábitos Alimenticios. Relatos en Molcajete Tema de hoy, ¿Cómo comemos los mexicanos? Un estudio económico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Relatos en Molcajete. Tenemos el gusto de que hoy nos acompañe don Pedro García Urihuen, quien tiene una larga experiencia como asesor en el ramo de alimentos y bebidas en diversas cámaras empresariales. Bienvenido Pedro, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Empecemos por el estudio. ¿Cómo nace la idea de hacer la alimentación de los mexicanos? En el año 2010, la Secretaría de Salud convocó a los productores de alimentos para sacar un alineamiento de expendio de alimentos en las escuelas. Durante varios meses estuvimos hablando de leche con mucha grasa o poca grasa, azúcar, refrescos. Y al final, la pregunta, la gran pregunta que yo me hice es, bueno, ¿pero qué comemos los mexicanos? Esa es la verdad. Nadie habló de las dietas, múltiples dietas del mexicano. De ahí salió la idea de hacer una investigación sobre cómo es la alimentación de los mexicanos. Entiendo que hay varias investigaciones, en fin, mucha gente participó en la elaboración, se hicieron estudios muy especializados, nada más para conocer un poquito cómo está hecha la investigación. Bueno, la investigación empieza por definir que la alimentación es cultura. Toda cultura, toda sociedad tiene un sistema alimentario que deviene en dietas. La cultura mediterránea, por ejemplo, está en la base del trigo, la vid y el pescado. En México, que no había grandes animales como la vaca o el cerdo, no se veía, no existía, la cultura fue vegetariana. Tú ves ahí unos bellísimos mazorcas de maíz. Los mexicanos, bueno, los mesoamericanos, del teocincle, que es una mazorca de este tamaño, a esto tardaron muchos, muchos siglos en domesticarlo. La calabaza, el frijol y además hicieron una innovación tecnológica que es la nixtamalización para poder utilizar el maíz y evitar la enfermedad de la pelagra. Así es. Esta es como la base, el fundamento de nuestra alimentación. Hablemos un poquito, brevemente, qué ha pasado con la composición demográfica, con este movimiento que tanto ha cambiado y qué efectos ha traído. México en 1940 tenía 23 millones de habitantes, alrededor de 23. Hoy, con los últimos datos del Consejo Nacional de Población y de INEGI, somos 120 millones. En 75 años crecimos 600 veces. Y a ese incremento demográfico hubo otro crecimiento, el urbano. En los últimos 40 éramos una sociedad que el 70% estaba en el campo y el resto en las ciudades. Hoy es al revés. El 80% de la población está en ciudades de 2.500 o poblaciones de 2.500 hacia arriba, con 69 zonas metropolitanas. Todo, todo diferente. Dos culturas totalmente distintas. Bueno, te voy a interrumpir un momentito para ir a un corte y ahora continuamos con esta idea. La alimentación del mexicano es un tema que aparece de manera recurrente en el ámbito literario. Veamos la siguiente cápsula. ¿Qué y cómo comemos? Mauricio Ortiz. ¿Me subo al taxi? Maneja un hombre joven y robusto de pequeños ojos negros, tez blanca y una barba rojiza muy recortada. Tras acordar destino y ruta, avanzamos en completo silencio varias cuadras, sin desviar la mirada del tráfico ni cambiar en nada su talante serio. Me pregunta, ¿cómo come? Lo cual me causa gran sorpresa. No sé en qué vengo pensando, pero seguro ando lejos de cielos tan filosóficos. Temprano de mañana, tarde para el trabajo, aún medio dormido, preocupaciones más inmediatas rondan mi pensamiento y súbitamente debo desentrañar una larga cadena de acontecimientos que pudiera explicar, entre frenazo y claxonazo, mi particular manera de atorarle al alimento. Supongo que primero vendrán los pesos y los centavos y con ellos la chamba. Una vez alcanzada la quincena, el siguiente paso es el abasto. Un supercito para la cena y si se puede el mercado para lo fresco. Después la cosa es prepararlo. Mezcla, cocción, sazón, saber presentarlo. Si no, de plano la torta o el consabido taco. Luego viene la fisiología. Hay que tener hambre, un asunto de todos los días y de preferencia estar sentado. Si el pedazo de comida es grande, se corta al tamaño, a veces con la mano, a veces con cuchillo, a veces a dientazos. Abro la boca salivando, deposito el sagrado sustento. Abrir y cerrar, apretar la mandíbula, la lengua desplaza el bolo, más saliva, qué sabroso el molito y qué bueno el caldo. Entre bocados, la charla o unas líneas de pensamiento abstracto. Que como comé, interrumpe mis reflexiones el del volante, que empieza a mostrarse irritado. Descubro el ademán que lo acompaña y caigo. Al tocarse el mentón, hago conciencia de mis propias barbas, que al contrario de las suyas, ralo y bien podado, son anárquicas y desaforadas. Y en efecto, parecen impedir todo acceso al canal del alimento. ¿Cómo maneja las barbas? Y en particular, esos largos bigotes a la hora de la papa. Era la interrogante, tan simple como eso. Y no tenía más intención que evocar un comentario sobre las barbas, infrecuentes y siempre muy graciosas en un país esencialmente lampiño. Pues como, como, como. Respondo cortantemente al taxista, yo mismo ya irritado, y no volvemos a cruzar palabra. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos platicando con Pedro García Urihuen. Pedro, continúa con esta idea de las dos culturas en términos de la composición demográfica. Primero, la cultura urbana es totalmente distinta a la cultura tradicional. Hoy, en el mundo urbano, se necesitan nuevas formas de alimentarse por la cultura urbana. No tenemos tiempo, estamos permanentemente fuera de la casa. La mujer se ha incorporado a la vida laboral, muchas por gusto y otras por necesidad. Claro. Esto hace que la alimentación sea total y absolutamente distinta. Entendido, ha habido cambios muy importantes, pero ¿esto qué implica? Que nos acercamos a una cultura donde la proteína de origen animal va a ser muy importante para nosotros. El mexicano, en 1960, tenía 40 gramos de proteína en general y hoy tiene 90. Significa que hay mayor nutrición. Esto no quiere decir que hay gente que esté en los 400 municipios marginados donde hay altos niveles de desnutrición. Pero en el ámbito rural empieza el cambio y donde se da totalmente el cambio es en el ámbito urbano. Muy bien. ¿Cuál es el gasto promedio dentro y fuera del hogar? Bueno, abrimos la encuesta de ingreso-gasto de 2010 y la segmentamos de acuerdo a los segmentos económicos que tiene la MAI, la Asociación Mexicana de Investigación de Mercados y Opinión Pública. Porque el INEGI tiene 10 segmentos, pero la última parte donde están los centros de muy altos ingresos no los ubica el INEGI por un problema de ley. No pueden identificar gente, ya fácilmente identificable. Entonces tuvimos que utilizar la segmentación de la MAI. El mexicano en promedio, los demás bajos ingresos, del ingreso total, gasta el 55% para poder comer. Tiene un 45% para transporte, vivienda, vestido, etcétera, etcétera. En cambio, el de más altos ingresos gasta el 6%. ¿Dónde comemos los mexicanos? En el campo, en la familia o en el lugar de trabajo. En la ciudad tenemos que comer donde podemos. Mire, en una ciudad donde usted vive a dos horas o tres horas de donde usted trabaja y tiene usted media hora para comer, usted me dirá dónde puede comer. Sí, por supuesto. Hay alrededor de 300, de 370, 400 mil puestos, fondas, donde la gente come. Y esto lo tiene que hacer en media hora. Sí, claro. El mexicano, en el caso de los hombres, a veces no desayunan, desayunan en la calle. Sí, es proverbial las tortas de tamal y atole. Comen en la calle la mayoría tortas o tacos. Y solamente en la noche llegarán a su casa a comer. Las mujeres son más precavidas, algunas llevan la comida a la vez, pero también empiezan cada día más a comer fuera de la calle. Los niños desayunan en su casa y normalmente comen en sus casas. Aquí hay algo fundamental. Las mujeres son las que transmitan los valores de la nutrición. Tú eres madre. Tú, de uno a cinco años, has enseñado a tu hijo cómo comer, qué comer y dónde comer. ¿Qué pasa cuando te incorporas al trabajo? Es otra mujer muchas veces, hermanas, tías, abuelas, que se encargan de la alimentación de esos niños. Y hasta la adolescencia el niño depende de las mujeres. De la estructura familiar. La mujer regresa y la familia se junta hacia la cena, que es el más tranquilo de los alimentos. Sí, es el momento donde se puede convivir alrededor de la mesa. Permítenos, ahora regresamos. Y ahora vamos con Pilar Meré, quien nos va a hablar sobre una interesante bebida. Bebidas mexicanas después de la colonización Hola, bienvenidos a nuestra cápsula de bebidas. Soy Pilar Meré y hoy nos encontramos en la librería Porrua. El tema de hoy son las bebidas mexicanas después de la colonización. La cocina prehispánica siempre fue muy abundante a partir de numerosos animales como pescados y mariscos. Más de 247 especies de insectos, perros, ranas, ratas de campo, armadillos, monos, tepes cuincles, iguanas, serpientes, etc. De los vegetales y los granos como quelites, maíz, cacao, frijoles, semillas de amaranto, pepitas de calabazas, entre otras. Así como de las frutas, tales como la piña, el plátano, el mamey, la guayaba, el zapote, la tuna, etc. Esta cocina incluía varios guisos cotidianos y comidas de temporada que se servían en las principales fiestas en honor a los dioses. En donde las bebidas estaban consideradas dentro de los rituales, destacando el chocolate y el pulque. Se dice que el alimento básico de la mayor parte de los pueblos antes de la conquista fue el maíz. Varias fueron las bebidas preparadas con maíz como el atole, la chicha y el pozol, entre otras. Durante los casi 300 años del virreinato de la Nueva España, llegaron una gran variedad de animales como el ganado, las gallinas, las cabras, las ovejas y los cerdos. Y es en este periodo que el mestizaje culinario se va conformando en los distintos niveles de la escala social. El chocolate, como bebida de origen prehispánico, continuó en la Nueva España y con respecto a las bebidas alcohólicas, al pulque prehispánico, bebida preparada a partir de la fermentación del jugo de la planta del maguey, se añadieron el aguardiente de caña, la cerveza, los vinos de uva importados y la sidra. Los licores destilados, como los mezcales, uno de ellos el tequila, se desarrollaron plenamente en el México independiente. De igual manera, junto con el ganado, se introdujo la leche y se agregó a bebidas como el café, el chocolate u otras bebidas con leche. Los pueblos prehispánicos solamente conocieron el proceso natural de la fermentación. Fue hasta la introducción del proceso de la destilación, invento árabe, por medio de los alambiques que se empezaron a elaborar, ya con regularidad, los aguardientes de uva y de caña. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con Carla y su invitado, Pedro García Urihüen. Ya regresamos. Seguimos en Relatos en Molcajete con Pedro García Urihüen. Pedro, ¿dónde compramos nuestros alimentos los mexicanos? En una sociedad rural, en los mercados que se ponían una vez a la semana, donde se asistía la gente, en el mundo urbano es totalmente distinto. Compramos, la mayoría de las veces, la gente que tiene cierto ingreso en tiendas de autoservicio, en bodegas, en ciertas tiendas. Y los mercados públicos, los mercados sobre ruedas, han reducido su importancia y se han convertido en una fuente de alimentación en el mismo lugar. ¿Cuánto compramos? Normalmente, si la mujer trabaja y el hombre trabaja, los fines de semana. Y que compramos aquello que podamos hacer y dure toda la semana. Por supuesto. Dedicas un capítulo muy interesante al tema de valores. Mencionas que los valores han cambiado mucho. ¿Qué implicaciones tiene esto en la selección de los alimentos? En una sociedad tradicional, el tiempo es cíclico. En una ciudad moderna, el tiempo es lineal. ¿Qué quiero decir con un tiempo cíclico? Por ejemplo, el inicio de la cosecha se celebra. Cuando se levanta la cosecha, se celebra. Cuando hay un santo patrón, se celebra. Y todo eso va acompañado de comida. La comida es un símbolo muy importante para la identidad de la comunidad. Claro. Vas a un pueblo y te halagan con un mole. Hoy, no puedo decir la marca, pero en las tiendas de autoservicios puedes comer todos los días. Al comprar todos los días tu latita de mole y comer todo. Claro. Ha cambiado totalmente. Muchas de las fechas son meros eventos y hay que entender que de un mundo colectivo, que era la sociedad tradicional, somos un mundo individual, terriblemente competitivos, cooperativos. Y esto hace que muchas de las costumbres que antes había, como la comensalía, donde una gente daba un panquete para, por ejemplo, una comunidad. Tú puedes ir a Xochimilco y cada barrio tiene un día y hacen una gran comida. Hoy la comida se ha vuelto en pretexto para los negocios, en algunos casos, o en mero acto de apagar el hambre. Sí, en muchos casos, lo que era un evento especial, ahora se vuelve algo cotidiano en las grandes urbes. Exactamente. ¿Qué buscamos en nuestra comida a nivel valor? Y también, ¿cómo influye el elemento emocional que, por supuesto, está presente? Es evidente que el ser humano, para sobrevivir, requiere energía y requiere nutrientes. En el hombre, el reclamo por energía es mucho más importante, por eso comen mucha más carne. En la mujer, siempre hay una conciencia de lo más sano. Y es en ese equilibrio como se educa al menor. El adolescente va a romper todos los esquemas, es la época de la rebelión y de la auto-identificación. Así es que empieza a tener otros consumos, inclusive algunos no muy recomendables. Es cuando empiezan a beber, por ejemplo, o empiezan a fumar. Pero ese es el equilibrio que busca la gente. Pedro, ahora continuamos con más preguntas. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan. La alimentación de los mexicanos De acuerdo con el libro La alimentación de los mexicanos, En los últimos años, el consumo de alimentos en nuestro país ha tenido importantes modificaciones. Una de las cifras más impactantes al respecto la hallamos en el rubro del agua embotellada, que de 1990 a 2008 registró un aumento en su consumo de más de 1.842%. Otra cifra interesante es la que respecta al pan industrial en México, ya que de un consumo promedio de 6 gramos por persona al año en 1980 aumentó a más de 18 kilos en 2008. Y otro alimento que también registró cambios importantes fue el pollo, que de un consumo de casi 6 kilos por persona por año en 1980 subió a 30.11 kilos en 2008. Dicho en otras palabras, se quintuplicó la demanda de este producto. En contraparte, el consumo de la tortilla, uno de los alimentos característicos de México, disminuyó en cifras cercanas al 50%, ya que de casi 145 kilos que en promedio cada persona se comía al año en 1980, para el 2008 esta cifra bajó a tan solo 78.49 kilos. Aumentó el consumo de carne de bovino de 15.94 kilos en 1980 a 18.81 kilos en 2008. Y de la carne de porcino disminuyó su ingesta de 18.71 a 14.28 kilos lapso al año. Muchos de estos cambios se vieron influenciados por la búsqueda de un mejor estado de salud, pero también tuvo que ver la economía y de manera particular el fácil acceso a algunos de estos productos. Seguimos con don Pedro García Urihüen, platicando acerca de la alimentación de los mexicanos. Pedro, hablemos de la conciencia. ¿Qué papel juega al momento de la selección de los alimentos? Hay toda una tendencia a decir que somos muy racionales con la comida. Tenemos una parte del libro, un estudio, que se hicieron tres preguntas. ¿Qué comiste ayer y tomaste ayer? Segunda, ¿qué tan sano y nutritivo es? ¿Y qué tan rico y sabroso? La primera parte eran cereales y leguminosas, y tenía una tendencia lógica donde las tortillas, la carne, el pan dulce, iba lógicamente, comieron, estaban conscientes de lo sano y nutritivo, y algunos, pues, porque eran sabroso, no, luego, cleche, carne y huevos, donde la puerca torció el rabo, fue la comida rápida de las bebidas. Y me voy a referir al refresco. Les preguntamos si habían tomado refresco, el 74% de los encuestados dijo que sí. Le preguntamos, ¿qué tan sano y nutritivo? El 80% dijo que ni era sano, ni era nutritivo. Pero el 80% respondió que era sabroso. Ante estos resultados, nos fuimos a las concentraciones de donde se come, y le pensó a ver a la gente, pues, digo, esto no es lógico, si sabe usted que no es nutritivo, porque lo como. Claro. Entonces, le hicimos una pregunta, señor, ¿está usted comiendo sus tacos y su torta? Aquí está el agua, ¿por qué toma usted refresco? La respuesta fue maravillosa, porque no me saben mis tacos y mi torta con agua, sino con refresco. Me está diciendo que lo que está apelando es al placer, no a lo racional. Yo le puedo echar todo el rollo de todos los problemas que pueda haber para la ingesta del azúcar. El señor le está diciendo, déjeme, quiero tener el placer de comer. O sea, lo tengo claro, lo sé, y es mi elección consciente tomar esto porque me sabe rico. Me da placer. Hablando de la comida chatarra, ¿qué consideran los mexicanos comida chatarra y cuál es realmente el consumo de este tipo de alimentos? Para la Secretaría de Salud, para toda la Secretaría de Salud, son los refrescos, las papas, los pastelitos y los pasteles, y todo lo que ellos dicen que es de alto valor calórico y bajo poder nutricional. Evidentemente, lo refresco, es la quinta fuente de consumo más alta de los mexicanos. Nos fuimos al Banco de México y en el índice de precios al consumidor que calcula el Banco de México, le da la quinta ponderación más alta. Pero, oh sorpresa, todo el resto de la comida tiene una ponderación de 0.0978. No es importante. Ahora que la Secretaría de Hacienda cambió esto, para que veamos esto, contra 18.100 millones de pesos que cobró de impuestos por los refrescos, cobró 12.000 de todos los pastelitos, las papas, los chocolates, todo. No es de esa importancia. El mexicano y en cualquier otra parte del mundo lo que requiere es nutrición y energía. La última pregunta y vamos a hacerla muy breve, pero me parece muy importante. Hablemos del sedentarismo. La cultura urbana es sedentaria por naturaleza. Tú sales de tu casa, abordas un camión sentado, llegas a tu oficina, te sientas, regresas a tu casa en un camión sentado y vas a tu casa a ver televisión o a descansar sentado. Entonces, tu ingesta de calorías, no las gastas. Voy a dar un ejemplo. Mike Phelps, el famoso, ese ingiere diariamente 5.000 calorías y el día de la prueba, 7.000. Tiene una masa muscular terrible, pero en cambio un señor que no hace nada, se le va al estómago, al hígado, a todo. Entonces, lo que tú dices es que la obesidad está más fundamentada en el sedentarismo que en lo que comemos. Habría que ver, si yo prefiero una vida sedentaria, cómo adapto mi dieta a eso. Por supuesto. Tiene que llevar una lógica. Sí. Tenemos una ingesta y un gasto. Pedro, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero fue una entrevista extraordinaria. Gracias, gracias a ti. Y también gracias a ustedes, que hacen posibles estos relatos en Molcajete. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!